... Bueno, gracias a todos, estoy en el momento de estar trabajando. Estoy encantado, estoy en el momento de ir a la mañana, no sabía que iba a hacer esto. Estoy muy feliz y muy contento y me parece que es una universidad increíble y espero que la disfruten porque es una cosa de antes. Mi presentación es sobre datos en Toperati, la empresa que funde con mi socio. Un recorrido de lo que nosotros hicimos. Me gustaría que ustedes les pierdan ideas. Yo voy a estar hoy acá, voy a estar mañana acá, así que me invito a estar más de lo que les gusta de acá. Empezamos. Bueno, Toperati es un sitio de casas en venta de departamentos de actividad de nuevos estados. Nosotros empezamos en Argentina con la idea de hacer explícita información que está implícita en esta región. Como que si uno conoce la ciudad, por ejemplo, si ustedes le conocen, ustedes le conocen, le dicen, bueno, le gustan bien un aviso que está en tanta dirección y ustedes más o menos se imaginan cómo es la situación, más bien como sea el gobierno residencial, está cerca de alguien, o sea, está cerca de un río, está cerca de un río, está cerca de un río, es que no se lo imaginan. Si yo vengo hablando y quiero buscar una casa y veo un aviso y el inmobiliario que no escribió esa información me dijo que está a cuatro cuadras de la estación, bueno, yo no tengo por cuenta. Entonces el Toperati empezamos con la idea de que vamos a ser explícita esta información. Si no conocen las ciudades, está implícita y si uno no conoce, que se la pierde. Entonces nosotros le damos y empezamos a hacer esta explícita. Entonces, cuando estamos viendo la propiedad, nosotros decimos, bueno, y está a 30 cuadras de la estación, o está a 30 cuadras de la estación de metro, o te decimos, por ejemplo, si no se nos hace una más distinción, es más comercial, o si no se nos hace una más verde, o esta propiedad es bastante cara. Entonces, ¿qué está haciendo la búsqueda? Tiene más información. Nosotros, si se probamos, si se probamos, si se probamos y pasamos a los campeonatos. Los datos nos gustan y siempre entendimos que había mucho valor en los datos. Entonces, cuando empezamos con Toperati, trabajamos en el diseño y sacamos las informaciones y después nos enteramos en la web, en el que se implementó en el campeonato. Nosotros empezamos con Toperati y nos vamos a estar con Toperati y nos vamos a estar con Toperati porque nos seguimos inversores, porque el equipo es particular, porque abrimos asesinas en Argentina, en Chile, en Brasil, en México, porque tendremos un montón de avisos publicados y tendremos un montón de visitas. La verdad es que ustedes vengan esto y pasen con la visita porque así teníamos el problema. Es que en cada país donde nosotros operábamos, la principal competencia era un sitio clasificado de un diario. ¿Y esto por qué? Los diarios tenían negocios clasificados en papel y lo copiaron y lo pegaron en la web. Entonces, ahora no se observaron, como en Argentina, por ejemplo, los sitios de diario, los sitios de diario que se apropiaron. Son la prop, que es la de la Nación, que es el prop de diario que hay. En Brasil, la de la propiedad de la Nación, que es el prop de diario que hay. En Brasil, la de la propiedad de la Nación, que era de un nuevo. Y esto tiene todo sentido. Los diarios se llevaron en la de la Nación. Entonces, nosotros, que hemos construido un sitio espectacular, con un montón de datos, con un montón de cosas, de inesperados, contábamos con los medios para que nos ayuden, para que nos ayuden, para que nos defundan. Entonces, notamos que eso no pasaba. Porque en algún momento, dijimos que sería una otra propiedad de la Nación. Y estamos todos muy contentos por ese diario enorme. Y entonces, pues, en la neta, Rick, desapareció en la web. Claro, alguien le dijo, no, 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 somos competencia nuestra. Y el periodista le dice, no, competencia nuestra. Nosotros tenemos un periodista de metasas. No, 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 esto es un medio medio. Y entonces, 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 nos dimos cuenta que nos lo contábamos con los diarios. Para que el debate, en lo que nosotros decíamos, de una manera bastante fácil y eso no iba a pasar. Entonces, en vez de lo que nosotros decíamos y decíamos, vamos a tener un periodista tan distinto y tan original y que los diarios estén obligados a la autónoma. Entonces, empezamos a hablar de nuestro día. En este año, empezamos con algunas cosas un poco tradicionales, digamos. Por ejemplo, esto es un informe que sacamos las autoridades en montaña. Entonces, tenemos un montaña de alta y la gente que entra en el sitio. Entonces, tenemos un montaña de alta y la gente que entra en el sitio. Entonces, por ejemplo, esto es un tipo de informe donde mostramos que estamos juntando con los diarios. Por este, por ejemplo, en el sitio de aerográfico. Se ve el porcentaje de ofertas de avistas en la falta según la cantidad de ambientes. De un ambiente, de dos ambientes, tres ambientes, cuatro ambientes. Y por el otro, el otro, según la letra de aerográfico, se ve la demanda. Entonces, ustedes lo proponen. Este esfuerzo en un montón de departamentos de un ambiente. En realidad, no se requieren tanto de departamentos de un ambiente. Se requieren más departamentos de tres ambientes. Esto, bueno, me dice, ah, el mercado está mal. Creo que lo que está pasando acá es que en Argentina, con nuestra moneda tan grátil. Es muy difícil ahorrar si vos tenés. Bueno, bastante falta ahorrar. Lo que pasa es, bueno, hablar en lo que llamamos en la lista. O sea, comprar un departamento. O comprar un departamento para allá, medio que lo más fácil es comprar. Bueno, claramente si eres de un ambiente. Entonces, bueno, pues hay un montón de departamentos de un ambiente de más alta y de más adicionalmente. Estas son las cosas un poco más tradicionales que hicimos. Entonces, pues empezamos. Hiciendo, bueno, ahora que un poco un drive, un día, un día, un día, un día, un día, un día, un día. Entonces, cada país tiene el apecido que no se repite en el país. Me dieron todos los departamentos de los salarios. Bueno, esto que agarramos, agarramos los barrios de Buenos Aires. Y encontrábamos un mapeado en el sistema de base un mapa directivo. Y luego pasas. Y te permite decir, hace clic encima de cada hora. Y nosotros tenemos una palabra característica que no se repite en los salarios de los barrios. Sí, es como. Cada uno, porque ustedes están vendiendo los barrios. Entonces, por ejemplo, en Panermo, la palabra que no se repite es Solarium. Es una palabra rarísima. Es una palabra que es Solarium. ¿Qué es Solarium? Bueno, los edificios nuevos a la terraza que es Solarium. Entonces, entonces, la palabra está haciendo edificios nuevos. Es Solarium. Y después, si uno sigue, por ejemplo, un barrio de bicicletas para nada, que va a ser de corrientes. Corrientes. Es una caja que cruza el bicicleta de punta a punta. Y eso es lo más importante. Es que uno está cerca de corrientes con esas corrientes. Entonces, las avisas dicen sobre corrientes. Una cuadra de corrientes. Aquella cuadra de corrientes. Es el centro, ¿sí? De esta manera, que es nuestra estrategia, la palabra que en las avisas repite es Seguridad. Porque lo que dicen las avisas es Seguridad. Es una cuadra de corrientes. Es una cera de corrientes sin más energías. Todo acero y vidrio. Tal vez sea seguridad. Y después dice la punida. Porque en la prueba de la chacarita, la palabra que más se repite es El Palermo. Y eso es espectacular. Que el nuevo arriba de la chacarita, hay un cementerio enorme. y de tal lado le padeamos. Entonces, bueno, uno tiene una moda, se creía que la moda se le pide. Bueno, entonces lo que dicen, bueno, directamente dicen, bueno, ¿sabes qué? Esto es el paráfamo. Entonces, en esta reunión le llegué, ahí dijimos, ¿esto estará pasando? Que hay programas inmobiliarias que dicen que una propiedad está en un barrio, pero para allá está en otra. Entonces, decimos, esto es otro post, que es la barrio que tiene cero, pues, lo demostramos, esta es la forma oficial del barrio, y nos damos propiedades que dicen estar en ese barrio, pero allá está ubicada, eso. Entonces, es muy interesante que todo mundo va viendo, por ejemplo, como Belgrano invade, invade el barrio del paráfamo, ¿sí? Y es muy interesante porque hay niños que están invadidos y van a ir que sean invasores. Por ejemplo, hay un paráfamo que no parece todo para este lado, ¿no? Si no es como lo que llamamos la paráfamo de la ciudad, ¿no? Acá porque el paráfamo invade esa ceroita, pues fíjense, por ejemplo, que el paráfamo no invade. Y acá tenemos un paráfamo que se te va por decir que es invadiendo esa ceroita. Esto es muy interesante porque uno lo dice, ah, no, no, lo que esto es lo que es lo que es inmobiliario es que los seres engañamos y vendamos propiedades más caras porque hay que vender como si fuera un paráfamo. Es difícil, pero un poco no. También va a decir lo que pasa es que, por ejemplo, el barrio Belgrano es un barrio muy característico, es muy pequeño, pero al mismo tiempo es muy importante. Entonces, la aprobación dice que, si estamos en el centro, se confiere que Belgrano era un barrio tan pequeño. Lo vi realmente era cuando entendí cuál era la forma y entendí que todas esas propiedades que dicen estar en Belgrano, no estar en Belgrano, pero es porque así pensaba en la ciudad. Entonces no es claramente una piquiñuela, sino que también es una manera de cómo la gente piensa la ciudad. Y lo que están haciendo los vendedores es que van a acomodarse a los vendedores, a los vendedores, a los vendedores, a los vendedores. Buenos Aires, tenéis un problema muy grande que ustedes han visto que no están haciendo. Son los platos, estos árboles que tapizan nuestra ciudad y que han estado para el año, de un momento al año, exactamente ahora, cuando Buenos Aires está llena, 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 es apeluzado de muerte. Y que la Argentina empieza a reclamar a los vendedores porque ese es fiel eléctrico y no puedo vivir en mi ciudad y porque no se hacen los árboles. Entonces entonces montamos a esto e hicimos el platanómetro, donde usamos un set de datos del gobierno de la ciudad que tienen un relevamiento de agua urbana, y nosotros lo que hacemos es, hicimos, bueno, la gente no ha pagado, no puede pagar la dirección de su casa, donde se quiere mudar y se nos comienza el índice y el platanómetro. Sí, sí, sí. ¡No, no, no! Yo estuve reunido a ser con el Intendente de Durango con el Intendente de Durango y todo esto es dificultad desarrollando la técnica porque realmente me sorprendió todo el platanómetro y esto no ocurra casi. Lo que sucede es que ha seguido aquí un criterio del gobierno de la ciudad de Buenos Aires intentando ponerlo en contacto porque es una, es una sabiduría porque es realmente hermosa, porque son más órdenes hermosos, pero como sabemos que no está nada a todos. este es otro, 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 esto es que se va a seguir desarrollando contactos muertos. No hay que hacer otro número de tóner y esto es el final del botón. Esto es muy interesante. Bueno, en papel aquí un comprador encuentro alrededor que me interesa, y contacto al enviado y yo le mandaba un maíz. Un maíz al comprador y un maíz al enviado. Sí, al comprador dice que un contacto con esta patina de madera y al enviado dice que hicieron un contacto con esta nueva. Bueno, el maíz que les gusta es un maíz de para nosotros que se nos llaman y podemos saber cuántos estos maíz son enviados o no. Entonces, lo que estamos explicando acá es la siguiente. Cuando estos son maíz nosotros le mandamos a los compradores y en ese de aquí lo que pueden ver es la cantidad de horas que están enviados al maíz, que fue al día. ¿Sí? Como pueden ver, ya llegamos a seguir los compradores abren los maíz en la primera hora. ¿Sí? O sea, en la hora cero. El que pasa un contacto les lleva un maíz y se hace un maíz y se hace un maíz. Evita, que se existe un contacto. por ejemplo, cuando los compradores hacen contacto y el contacto vendedor nosotros le mandamos a un maíz. Es el gráfico de los vendedores. ¿Sí? Es muy interesante que la mayoría de los vendedores haga un maíz y se acaba que les quedó dos semanas y dos semanas después de haberse enviado. Esto es muy interesante y explica mucha cantidad de expectativas que ellos están usando una casa motel. Si te encuentras, si no lo acabas, se va a indicar a dejarlo y lo contactan en el silencio. Pasan tiempo y terminan. Entonces empezamos, bueno, teníamos estos maíz, entonces empezamos a nos ocurrir una cosa. ¿Qué pensamos? Por ejemplo, ahora estamos haciendo para decir, para el mundial pero, pero, ¿cómo afecta, por ejemplo, el mundial a la partida de los maíz de parte de los vendedores? Entonces, tenemos este tráfico. Este es, este es, el primer año de la partida de la maíz después de las dos horas, es este, 30 por ciento, en el silencio. Entonces, tiene subido el porcentaje de maíz y después de las horas, en la última quince horas de la maíz de las últimas dos semanas de la maíz. Entonces, después de la maíz 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 de la maíz. Entonces, puede ver que es muy interesante que se ha estado optando a la tasa fielera en la maíz de la maíz. También tenemos otro que es muy interesante, que es, ¿cómo afecta el carnavalo? Una cosa que uno aprende cuando se está pasando en Bacil es que, lo que todo el mundo dice es que, este país se muere entre diciembre y si es de febrero. se muere. Y va a la tradición, pero no lo trae un poco. Muy bien. Es muy interesante que, en primer lugar, está el carnavalo de la vuelta un poquito exactamente cambiándose. Esto de vuelta es el 29-30% de los de la maíz de la maíz de la maíz donde se abrimen después de los horas. El carnavalo en ese momento. Lo que es muy interesante es que, el mes siguiente del carnaval hay que empiece a recibir. Entonces, fíjense, los vendedores empiezan a trabajar mucho más rápido. Fíjense que, en primer lugar, el porcentaje de la maíz 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 de la maíz. Entonces, el primer punto. Es muy interesante que, bueno, todas estas historias que vamos a estar montando serían de datos. ¿Sí? Son claramente tipo números que había en la clase de datos. Entendimos cómo había equivocadas, pero todos esos datos también lo hicieron. Esto es muy lindo. Lo que hacemos es esto. Nosotros tenemos un montón de datos y entonces lo que hacemos es cuánto vale el precio por metro parado de la maíz de la maíz de la maíz. Entonces, agarramos y hubo una selección de la maíz de la maíz. Entonces, lo que hicimos fue qué porcentaje de votos se cortaba a partido político y yo, de cómo se viva porque es siempre un precio por metro parado de la maíz. Entonces, tú no sabrás de las imágenes, ¿no? Pero bueno, la mayoría de los votos de la maíz de la maíz. Se les imagina que no participan los números. Entonces, entonces, vamos a ver al Perú, que es el partido de Madrid, que es el Perú Amoricio, cruzado con el precio por metro parado. Se puede ver que el Perú todavía había ganado en todas las comunidades de la ciudad, pero en lo que nosotros estamos practicando acá el porcentaje de votos que se cortan. Y aparte, mira, la parte amarilla es furiosa, entre 58 y 59 por ciento. Sí, muy bien. Y sí que sé cómo se está diciendo perfecto, con una parte más clara de la región. Sí, sí que sé, ahí la baja del puerto madre de San José que es también la parte más alta. Y yo, al mismo tiempo, este es el diferente para la victoria que tuvo la exactamente atrás. Y la excepción, que también es muy interesante, es el que se va a pisar en el cielo, donde, como, ¿eh? Es muy interesante, porque es como, eso no puede, es, es, para estudiar, a veces, a veces lo que nos pasa, es que no hayas que no vamos a tener asesino que paramos. Entonces, nosotros lo que contábamos acá, todo tipo las propiedades, entonces, si no lo tiene que ir a poner a jugar, bueno, intentando de acuerdo en qué pasa, qué pasa en mis amortiguos. Entonces, nosotros lo que entendimos, y lo que vamos a ir un tanto al tiempo, es aprovechando la pasión pública, y hay elecciones perfectamente. Donde hay elecciones, nosotros trabajamos y sacamos el mapa, esto nos sacamos, por ejemplo, en el vecino para México. Para nosotros, al final, es que teníamos la idea armada, y bueno, es solamente un puerio de SQM, o sea, tenemos datos, conseguimos datos y todas las elecciones. Bueno, aquí es interesante que estuviera pasando también un poco más. Después, miramos también nuestros propios datos y a veces nos podemos estar jugando con los mapas que nos quedan muchos individuales. En la Ciudad de San Pablo, nosotros tenemos un valor de propiedades porque, según la edad, los datos de una propiedad, nosotros podemos preguntar cuánto vale. Entonces, ya que empezamos a hacer edad, nosotros vamos a evaluar cada cuadra de la Ciudad de San Pablo. ¿Cuánto vale cada cuadra de la Ciudad de San Pablo? Entonces, es una parte absolutamente enorme y lo que hacemos es una es muy divertida porque, al menos lo que decimos son, es que se dan un grupo, es un lugar de ver cómo está la cuadra y lo que es que se dio a ti, o sea, cuando esto va a ser publicado, lo que dicen que va a ser instantáneo, que va a ser comunicada, y que va a ser la persona de la Ciudad de San Pablo, que es muy importante. Después, estamos con esas historias de los años que hablamos y si nos explique, este momento de Buenos Aires, me caen, que no tenemos que participar de un lugar de que es un impresión acá, no por Manzana, sino por cada escena de la Ciudad. Entonces, esto es muy lindo, es interactivo, vamos a ir paseando con la Ciudad, esto es que basada en datos de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad. Y lo hemos llegado con un montón de datos, nosotros estamos, lo consumimos un montón. Está buenísimo porque hay que ser un testrano, bien para todo el mundo, pero bueno, si no hay un testrano, si estamos en el signo de la Ciudad de San Pablo, esto funciona bastante bien en la Ciudad de San Pablo. Y, bueno, todo esto, nosotros hemos llegado a estar en este camino largo, porque nosotros no tenemos plata para ser publicidad tradicional, no tenemos plata para ser conocida en nuestra marca, entonces decimos, vamos a ser más conocidos, vamos a aparecer en los medios de la mañana más larga posible. Sí, todo lo mismo, nosotros hemos llegado a funcionar. Y, creo que es el que hay, que es, bueno, el que hay más importante en Argentina, que te voy a ir sacando nuestra nota de vicio contra el precio del suelo, contra las historias nacionales, después de la entrega, cuando tendremos que hacer un sistema informático, es decir, fórmula, todo lo que es altísimo. Y, nosotros hemos llegado a la televisión, hablando de Alexia, una cosa que fue en Célica, pero bueno, ya para después en el momento. Tenemos, en la OEC, en el caso de este caso, tenemos que muchas veces una nota de tasa, en esta primera nota de tasa que hicimos, que hicimos fue básicamente, el vienda que no había subido las dificultades en los últimos años, y la parada de tasas es muy simple, y al mismo tiempo, ya hay una tasa que tiene que no, bueno, problema de la Argentina, esta montaña de la inflación, entonces es un dato, bueno, un dato duro, es muy espectacular, los entiendes son, los expresos que están en los que se pasan en vuestros comunes, los edificios, son exactamente el doble que hace los años de semana, para la ventana. Nosotros hicimos todo esto con muy espectaculares, con una hora que usamos muy poco a la ventana, y, cuando nos hicimos más tweets, tan emocionados, cuando nos hicimos más periodistas más, pero, pero, no, no había plata en un sitio, bueno. Empezamos mucha claridad, básicamente, nos estuvimos mirando un montón de cosas, y nos estuvimos haciendo, y nos estuvimos haciendo una horrenda, cuando la gente en Twitter mismo, tipo, que ya se empezaba a ver, que nos hacía más cosas y se empezaba a tirar ya, ¿por qué lo hacen? ¿por qué lo hacen? Porque no tenemos... En este caso, hicimos un montón de datos que teníamos nuestros, pero, realmente, que, sobre todo, hay que existir como oportunidad, y que no hablen los gobiernos, que los gobiernos están en datos, como un mensaje, se nos ha tirado con las tenencias, y, por eso que, que al final son un poco difíciles, y, por ejemplo, gobiernos saben, que no sé si es que es que es suficiente para la ventana, y nosotras, que son diferentes, pero, amigo, que es interesante que es una cosa, y nos hemos hecho una distinción para el Tribunal, y, realmente, el día de hoy, cuando estamos entotados, más que otros países, y, por tanto, en Argentina, nos seguimos atascendiendo, en este final tres, tres, siete veces por semana, porque, realmente, si le damos un contenido, que está buenísimo, porque tenemos en los aportes, y porque, en los presentes, también nos toman los datos como fuentes, porque, si hay, que es algo que hace un tiempo, se terminó un edificio en Buenos Aires, que tenía veinticinco pistas, y, en el canal de Banderas, solo tenía veintitrés, y eso era un problema, y eso era un problema, que se llama la propiedad, que es gratis, para los servicios, hay que más de veinticuatro pistas, y, nosotros, no teníamos estudiado, que es un problema, que estábamos, que estábamos, y nos convertimos en una fuente, y, entonces, básicamente, sabemos, a nosotros, aprendimos a explotarlas, y, esto lo estamos haciendo, para nuestro coche. Y, un poco, la gente de acá, un poco, la mina que me gustaría, es que, en muchos datos, este proceso de todo, se educará, tanto que se lo puede inventarse, un trabajo, haciendo otras cosas, bueno, yo voy a estar acá, y, si tienen que ir a ver, pues, ¡Chau! ¡Todo todo! ¡Todo todo! Como yo, lo que es muy importante, si segan a ver, si segan a ver, si segan a ver, un buen papel, no pueden avisar a mí, y yo, no voy a decidir, intentarlo. Muchas gracias. ¡Todo todo! ¡Todo todo! ¡Todo todo! ¿Es una pregunta, para Martín? ¡Todo todo! Sí. La pregunta es, ¿cómo, qué nos inspira, para crear estas historias? Eh... Son monedas, no sé esta, tenemos un montón de datos, tenemos un problema, eh... Yo participo en un grupo, que se llama Saksakas, que es para amores y periodistas, trabajando juntos, un poco después, si se hayan visto, nunca se hayan visto, pero hay un sitio, más o menos medios, no como, medios haciendo cosas, en website, que hay, datos, etcétera, espectaculares, pero siempre hay un llamado medios, como para una empresa privada, hay un sitio, de citas, que se llama OpenCupy, eh... que tiene muchísimas ocasiones, que hacen unas cosas espectaculares, con unas preparaciones, que no es muy recomendable, es decir, a tablar, que hay que ver, porque hay cuestiones, creo que hay muchas veces, que no son para nadie, de una persona menor, pero son muy divertidas, en las preparaciones, que no son los inquéritos. Hay algo que estamos haciendo, y tenemos datos, y tenemos un problema, y tenemos problemas, y tenemos problemas. 96, Yes. r. Who is this? Who yes. Who s? Who is this. So no? Well, I'm going cut, neg Хотя. No, también podría explicar el tema del íntimo, la población nacionalmente íntica pasaría y me pido un poco muy mal en caso de que el país de la compañía sí que la intención del voto por el voto concreto y presión de la compañía no puede ser también una forma tenenciosa o que por ahí, por qué por sí, digamos, no puede ser en el tiempo pues, pues... Sí, hay muchas cosas, hay muchas cosas, tratando de ser cuidadosos y tipo, presentarlos, presentarlos y muchas veces digamos, las cosas aparecen en nuestro blog, pero no hay algo más que en nuestro blog nos interesa que aparezca en medios más grandes que en nuestro blog, que en el blog, que en el blog entonces muchas veces solamente las tituladas y a las veces también escribiendo otros, ¿sí? que en el blog, 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 que en el blog entonces siempre se va a la guapa sin bolina y las titulas entre secundarias, es muy bueno, muy bueno Nosotros intentamos ser bastante cuidadosos y hay un punto igual donde, bueno, decimos lo que haremos acá y nos empezamos a dar y podemos y podemos y podemos y podemos y podemos y podemos Cuando salió el post del resultado de las elecciones, el post del camarado, lo que hicimos en el grupo de la pesada en San Quintino, y hubo bastante vuelo de, no sé qué, entonces, pidieron data, pidieron data cruda, y les armaron mucho, pues, una gráfica de desinitación, no sé qué, y estaban, bueno, eso quedó claro, conforme. Pero bueno, nada, por supuesto, ahí hay explicaciones, lo que sigue, que a través de las historias, y a través de las otras historias, nosotros encontramos una versión, si nos va más profundo, hay cosas mucho más profunda en la parte central, para revisar, desde el momento en que cortamos y si nos va a ver esto, esto es nuestro, esto es nuestro artículo, esto es nuestro mapa, esto es nuestro juego, y esto es lo que vamos a ver si nos preguntamos. Bueno, voy a decir que, aparte de la introducción de tu video, lo que hicieron, tomatado por videos, como un fuente, y apuntas por contactados, y si, en algún momento de veces, un momento de veces, porque, hacen las cosas que, como dicen, especialmente, entonces, por ejemplo, en un momento, en el, el centro del gobierno de la ciudad, quería explorar si, las ecobis, las personas en el sitio de las públicas en la ciudad, aceptaban el precio, como, de que no hablábamos, y, de que no hay muchos empleados, datos, como, no siempre hacemos análisis, y, sí, pues, y, hace un tiempo, sí, hemos mencionado, en una área de la ciudad, y que, uno, estos problemas en la impresionante, lo conocido, los cerramos, los cerramos un reporte de precios de atileres, un índice de precios de atileras, y demostramos como van subiendo los atileres, y eso es una cosa mucho realistante. Y eso que era manteniendo, hicieron más que la distribución y venían, bueno, venían siendo menos que un dólar, o sea, era una cosa que me lo tuvieron acá. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? Entonces, nos mencionaron, nos mencionaron a uno de nuestros reportes, por ejemplo, en la licenciatura, en la licenciatura, en la licenciatura, en la licenciatura, en la licenciatura. Pero, sí, a veces, las personas que tenemos en la licenciatura hace un tiempo nos contactaron de un estudio de planificación, porque también hay un estudio de propiedad. Hay que tener una cantidad de pesos y hay que ver si hay propiedades por esa cantidad de personas que se pueden comprar con ese crédito. Entonces, sí, la verdad es que los datos que tenemos nosotros son súper valiosos, nosotros somos súper servidosos, porque cada vez no hay un negocio no hay que vender estos datos, sino que básicamente se está en nuestro sitio y se tiene que hacer. Ahí estáis, porque yo sé que por ejemplo, muchos de nosotros están dando el свидetribución y no siguen todos en los sitios que necesitan, pero después de undercover. Así que no lo necesitan, esto es precisamente. Nada 일. Nada. Nada. Todas las Papas stadguien. Todas las soil Niagias Homer Å Flug Gracias.